La pastilla la hizo dormir. Estará bien. No debiste esperar. No me pierdo nada importante. Este lugar es más interesante. No deberías hablar así si ya conociste a la familia. No va contigo. Es una cena. No es para tanto. Conmigo no tienes que fingir que no es así. Sé que estás a punto de proponerle matrimonio. Di que no. Di que matrimonio. Por favor, di que no sabes de qué hablo. ¿Cómo saliste de ese lugar? Quiero decir, ¿cómo te salvaste después de esos años horribles? Estoy orgulloso de saber lo que eres hoy. Creí que no me habías reconocido. Después de tantos años. Ahora me siento confundido. Desde el día que entré por esa puerta y te vi... Pero no querías decir que me conoces estando Irmak presente, ¿verdad? No lo pienses así. No lo sé. Pensé que ella podría ponerse muy furiosa. Pero aquí estás. Y nuestra última plática... fue poco común y... por eso quise... Tampoco quiero que discutamos por eso. Semil es como tu suegro ahora. Irmak debió preparar esta cena desde hace tantos días. Ya vete. ¿Por qué? Narin. ¿Por qué haces esto? Nunca lo entendí. Ni ahora ni antes. Pero me prohibí pensar en ti. No tengo por qué pensar en ti. Porque cada vez que lo hago me lastimas. ¿Por qué? No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Vete. Vete. Te lo ruego. No lo hagas. No lo hagas. No te preocupes, cariño. Mi tío esperó, esperó y tuvo que irse. Tu hermana requería cuidados. Lo lamento. Estoy algo nerviosa. Desearía que no hubieras visto eso. Está bien. Debo levantarme temprano mañana. Buenas noches. Se arruinó. Se arruinó todo. ¡Qué humillación! Me pregunto qué piensa de mí ahora. Odio a mi hermana a veces y odio al bastardo novio que tiene. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Ya que terminen de una buena vez con esa relación. Tranquila, Irmak. Ya basta. Es una pelea entre novios. ¿No sabes que eso es normal? Siempre están así. A Firat estas cosas le molestan. Está en contra de iniciar una familia. Casi no tiene Dios, Firat. Irmak, ya cálmate. Todo mejorará si te relajas. Puedo asegurarte que así será. Naren, Firat es el hombre con el que deseo casarme. Y también iniciar una familia. Nunca me sentí así. ¿Lo comprendes? No quiero que nada se atraviese en nuestra relación. Todo debe ser perfecto. ¿Por qué mi hermana no entiende eso? Irmak, ¿quieres que te dé una pastilla también? No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me hace falta? Un whisky y otro para ti. Y podemos hablar de lo que sucedió. Todo estará bien. Firat me ama. Claro que sí. Está bien. Realmente estoy muy enamorada. Sí, regularmente tiene esa influencia en las mujeres. ¿Qué? Ya tengo suficientes problemas. Ya tengo muchos. Muchos. Naren, vamos a mi casa. Podemos hacer la tarea mientras vemos caricaturas. ¿Qué le diré a mi mamá? Por favor, vamos, hermana. Nuestra televisión no se ve. Está bien. Diré que fui a completar mis apuntes con Aysel. Ella iría a casa de la tía. ¿Quién es él? Vino de la secundaria 2A. Estaba en otra escuela. Pasaba las clases con el dinero de su papá. Lo envió aquí antes de que lo echaran. Su padre es muy rico. Sí, como si lo permitiera el director. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché cuando mis hermanas hablaban. Las chicas de la secundaria no hablan de otra cosa desde hace dos días. ¡Firat, rápido, vamos a ver la práctica! Está bien, iré después. ¿Su nombre es Firat? Pasan las horas del reloj. Pasan las horas del reloj. Pasan las horas del reloj. ¿Qué edad tienes? 13 años. Lo haces muy bien. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? Mehmet, iremos a mi casa después. Llevaremos cervezas y comida. No puedo. No quiero hacer enojar al jefe ahora que nos preparamos para los partidos. Está bien, anímate, vamos. Mi padre no va a estar en casa. Pequeña, tú también puedes venir si quieres. Es tu hermana, ¿verdad? No puede ir. Mi papá la buscará. ¡Ya vete! ¡Anda! Te digo que te vayas. ¿Qué estás viendo aquí? Ya está bien, déjala, déjala. Ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!